El primero de julio, Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de la votación nacional, pero pocas personas mencionan que también ganó con el 65% de los votos de los mexicanos en el exterior. ¿Quiénes son ellos y por qué es importante? Para empezar, son el 10% de toda la población mexicana. En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de personas y en el resto del mundo unas 300 mil personas. Bien, además son el ingreso número uno del país. Con sus remesas, México cuenta, en 2017 contó, con 28 mil 771 millones de dólares. Imagínense lo que es eso. Bien, dada su importancia económica y dada su importancia en población, tenemos que hacernos la pregunta de qué es lo que debe suceder con ellos ahora que un proceso de cambio político está teniendo lugar en el país. AMLO debe preguntarse qué vamos a hacer con los migrantes. Tres ideas para tomar en cuenta a los mexicanos fuera de México. Uno. Ningún mexicano puede ser enteramente mexicano si no tiene derecho a escoger a sus gobernantes. Sin embargo, en esta elección solo votaron 91 mil personas en el exterior. Algunos medios han dicho que es por falta de interés, pero quienes participamos en el proceso sabemos que no es así. En verdad el proceso era tan confuso, tan complejo y tan poco difundido, que la mayoría de las personas se enteraron en mayo, en junio, cómo era que se iba a votar y nos escribían preguntándonos cómo hacemos ahora para registrarnos cuando la fecha límite era en marzo y en algunos casos en abril. Es decir, las personas no se enteraron que tenían que registrarse con muchos meses de anticipación y que el proceso era muy complejo. La votación era por vía postal, por correo. ¿Qué proponemos? Proponemos que se vote en consulado, como hacen otros países, con una participación mucho más alta y así darle a los migrantes la voz que merecen tener en la vida política nacional. Segunda propuesta. Los consulados hacen un trabajo a veces bueno, a veces malo, pero es seguro que no bastan para 12 millones de personas. En el caso de Nueva York, por ejemplo, para una población de 1.5 millones de personas mexicanas repartidas en tres estados, solo tenemos un consulado, es un territorio inmenso. Una sola oficina consular para tanto territorio, para tantas personas, es imposible de gestionar. Lo que proponemos es que se creen casas del migrante, donde voluntarios y personas interesadas en ayudar a la comunidad puedan actuar para mantener los lazos entre los migrantes y sus regiones de origen para dar clases de lengua, clases de español, clases de lenguas indígenas, clases de otro tipo, para que no perdamos el contacto entre los migrantes y su cultura y su identidad y sus zonas de origen, porque mexicanos somos todos. Tercera propuesta. Es indudable que los mexicanos en el exterior desean ayudar a México. Sus remesas lo demuestran, que son hoy el ingreso número uno. Sin embargo, cuando esas remesas tratamos de organizarlas en un proyecto de conjunto, un proyecto nacional, sucede que muy pocas veces son tomadas en cuenta las propuestas de los migrantes. El caso esencial y más importante es el del programa 3x1, que permite que un migrante dé una cantidad y que esa cantidad sea multiplicada por el gobierno federal, estatal y municipal. Sin embargo, ese programa que nace en el 2002 ha tenido un historial de corrupción, de ineficiencia y de uso para los momentos electorales. Es decir, que sirve sobre todo a los gobiernos para legitimarse a la hora de ganar elecciones. Debemos acabar con ese sistema, reformularlo y hacer una estructura para que los migrantes puedan efectivamente ayudar a sus pueblos, a sus comunidades y a su país, que puedan ayudar a acabar con la contaminación en los ríos, a mejorar la infraestructura de sus pueblos, a mejorar la situación de su sociedad. Y para eso tenemos que hacerlo juntos con un proyecto de gobierno serio y que tome en cuenta a los ciudadanos y a los ciudadanos migrantes. No hay duda de que los migrantes tienen mucho que aportar, muchísimo, tanto por su potencial como por una cuestión de justicia, siendo el primer ingreso nacional y una población tan considerable. Ahora la pregunta es si el gobierno que viene va a estar a la altura de esta situación y va a tomar en cuenta estas y muchas otras propuestas que se tienen que hacer para darle su lugar a los migrantes o no. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué me quieren hacer más cuidadosos de las familias? ¿Por qué también lo hicimos? ¿Y tú? Gracias por ver el video.